Música 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 Chelle va a decir, esta loca No, ahora lo presenta, oye Acabas de entrar, Chelle Ya tiene como dos años en el canal Oigalo pues, el Chelle Estoy diciendo, tu novio Si, y no cuando estaba Los Dalis lo presentaron y le preguntaron Que si cual le gustó Vos este, no tapeis Va que el Chelle entro mucho antes que la Angivo Si, y quiere que le enseñe en vivo Dice que ella Estaba en vivo cuando presentaron Al amor de ella No, si como dos, tres, cuando Fue Chepe Y cuando lo presentaron yo estaba ahí Y le preguntaron, a vos estas demasiado enamorada La verdad No, no jamás en la vida Yo me habia salido del canal ese tiempo viejo Y eran los días que yo me habia salido Y eran los días que yo me habia salido Por eso, es cuando yo me habia salido Y los días que yo me salia La Angia apenas como un año tiene que estar en el canal Fue en febrero que presentaron a Chelle Si, ya estaba la Angi Fue los días que yo me fui El Chelle entró cuando se fue seco hombre Hija No me aparecen en vivo en el Chelle No me aparecen en vivo en el Chelle No me aparecen en vivo en el Chelle Ajá En el Chelle ¿Cuál es la Estelita? Fue a... Para... 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 Para decir que se iba a cerrar a los 15 años Esta loca, bicho Este... ¿Quién es la bruja que esta ahi? ¿Quién es la bruja que esta ahi? Ya no fue la presentacion de Chelle hombre Presenta... Para... Sorpresa para Estelita Presentacion de un Nuevo Antegante ¿Dónde esta el Nuevo Antegante? Merece ya va a ver Ahi lo presentaron, ve 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 ¿Y qué pano del club? ¿Qué pano del club? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No creía que yo... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, pero usted todo tiene razón ¿Vieras apostado? 200 dólares Espérate que... Aunque me enseñe eso, no te creo 200 dólares ¿Vieras apostado con usted? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Que por qué? Dice así ¿Qué tal ella? ¿Que te va bien? ¿Que te va bien? ¿Que te va bien? No, ya no se puede No se puede Ya estuvo el pollo Ya no aguanto esta calor Marta Marta... Marta patricia Imagínese cómo amaba la carne en el calor que hace allá ¡Eso mero! Tío ¡Ay, si! No me tocaba de otra ¿Para cómo no estás comiendo los zampus? Saludos para Alex Herrera Saludos, besos Y salud para un amigo mío Que está ahí desde hace mucho tiempo Yo era racista ¿No te gustaban los negros? No, el chelo no me gustaba El pobre era racista Y ahora... No cubre a nadie, no va Todas las que están atrás de vos cubrir Las paletas ¿Como te acuerdas algo viejo? ¿Comida? ¿Colejo comida? ¿Por qué es cholero? ¿Por qué es cholero? Viejo, el último video que hicimos aquí fue donde el chico bailó El actor de elote, me acuerdo yo Que venga ahora y que lo bailemos No, el actor de elote para dentro de... No, aquí fue que bailó también aquí No sé, pero lo que sí sé yo es que tenemos mucho tiempo ¿Por qué no vamos a hacer más? No, no bailaba Yo lo que sé es que... Ustedes tienen mucho tiempo no subido Eso también Bailándolo todo el rato Pregunta a Stacy Si van a contar historias de miedo De veras que aquí... Uy, papá, aquí asustan Aquí asustan, bichito Aquí se mueven las botellas de agua sola, bichito Aquí se mueven las botellas de agua sola, bichito Aquí le va a jalar el pelo Ya estoy corriendo, me escuchaste que lo corriera Me escuchaste que lo corra No, verdad? No, bichito aquí asustan Mira, 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 mira Si es miedoso Si, calma, está bueno Si, calma, está bueno Calma, con pochas de miedo Hasta el top Yo siempre Apague todita las luces de acá Ay no Me trae Me apagaron la luz del corredor Me la prendieron la luz del corredor Ah, la cara me nos estaba apuntando esto Y yo pensé que... Y ustedes que le hagan caso a la loca, vos Ah, pues está loca la Heidi porque le jalaron el pelo Pero el hude Ah, bueno Ah, pero no, pues en la casa, vos Pues en otro lado que te lo jalaron, vos Esta terraza me trae recuerdos de la pandemia ¿Por qué? Porque en la pandemia Aquí hacíamos los en vivo Mira, a ver, los bichos del fondo Si se callan mejor todavía, Julio, gracias En el tiempo de la pandemia Aquí hacíamos los en vivos Casi todos los días Un día sí, un día no, por lo menos Aquí veníamos a comer algunos Todos los días Casi todos los días, en la noche nos conectábamos Es que era así la cosa Nos pasábamos Guarden los teléfonos todos, por favor A ver, los teléfonos, muchachos Quítalo mejor Es que así es mucha tentación Es que el hijo está... Por eso y ahí se distraen todos Preguntando bien lo que le dicen Entonces... Aquí hacen los llamados, no por texto Delivery Delivery Eh... Pues ya no ocupan este lugar, va No, es que casi nadie sube Nosotros venimos a comer aquí Solo una vez vinieron Solo babosadas hablaban Es que no nos gusta venir Es que no nos gusta venir para acá Como aquí nadie los escucha Ay, vos no estabas aquí vos Pero ahora se van por aquí O con el otro también está bonito Es que está bien bonito Eh... Que calor, Dios mío Dice Elizabeth Estrada Le mando 20 dólares a Nayeli Para que se compre otro top Dice... Gracias Pero no lo mando, va a creer Ajá, cuando lo mande Entonces me lo compro Dice... Uy... Perdón Perdón Si se me ha pesado Pero... Me estoy arrepintiendo De haber... Yo traje esta camisa negra Porque esta calor esta perra Si es mi ropa Yo la ando Y a mí me aburre Y a Nayeli ¿Por qué le gusta este? ¿No? ¿Por qué? Ajá, no, que ahí tengo Si quiere un día Voy a hacer un video ahí De toda la ropa que tengo Esta regalar Quiero me vender Quiero ya Pero enseñar todas Ay no, que pesado ustedes Como responden Es que cierto, me están ahuevando Cama Agueven a mí 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 Tal vez contestó diferente El pelo sueldo Vengan a matármelo pues Es que mira a ver Vea manera de contestar en TikTok Pero aquí no Es muy pesado Muy pesado Si no va a ir la gente No Para mi niño Juan Dice Elizabeth Godoy Le manda 20... 10 dólares El compaña Al lado Es que no había hablado nada Aquí habla algo Solo a hueve Me dijiste Solo a hueve Me dijiste para que despierta la carmen ha sido aquí no comenten que ustedes que se escucha un gran desorden camila si vas a hablar habla para las cámaras no hables con la ya no a cabal si anda bien pesada de agresiva desde que andas con chuleta ha cambiado mucho la verdad elisa dice para la paleta manda 20 dólares no alcanza no alcanza super chavija bueno porque por ahí es una romántica de camila y chuleta si estuviera chuleta por ahí aquí te relacionas ahorita en la terraza en la terraza es un buen lugar dice mire 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 escuchen escuchen aquí hay una cita y otra cena romántica dice ángel david el lunes voy a llevar a comprar ropa a nadie y que no lo crees pues ahí está ve el lunes voy a comprar ropa la voy a llevar a vaya a didi la va a llevar a comprar ropa yo tengo bastante ropa lo que pasa que yo me pongo los primeros lo que le hace falta que la quite dice eso es decirle mejor no me compre si ya tengo calor esto me dio más calor cambia a heidi por la wendy dice andy vaya vamos a jugar a cambiar de lugares vaya cambien ustedes dos primero y si vuelven a cambiar a alguien lo cambiamos qué pasa puede hablar a él y el hombre entra y está la por venir a correr me el ganado me me gusta pandora es que no también a carmen por qué y si dice me es viva era hecha en vivo acordate entonces porque hay varios pretendientes mío necesitas que uno me compre zapatos otros sandalias otro cambien por carmen también a la angie por catering por catering esto no puede ser posible como van a creer que la angie va a andar saliendo todavía tan linda casey salió más guerrera que carmen dice fati alvarado y eso que no van a negar vos y es mal prensa de esta bicha mire y que te hizo me refiero para que recuerde porque 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 a la gente porque a la gente será que vos sabes que algo así le gusta a ella también a casey por la angie y como puede repito pero te cambiaron por ahí y potencia dijo ya me ganaron el puesto elisabeth godo y elisabeth godo y la paleta dice manda en el cell please el número de teléfono para hacerle 972-261-3031 nombre david viera ahí está miren ahí está ahí lo puso abismo y gracias y amigo mío que están ahí de hace años y gracias y gracias y 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 el diablo que no ha venido pues nada ahorita la película revises por favor y 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 ahora a todos reto para cáterin que le dé una buena mascada felipe y que no me salga con que la mamá porque eso no me lo creo yo y si no acepta de 25 para jennifer y 25 para carmencita que no se es de parte es de pase es de parte de guildo cruz huela antes 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 de antes de de todo va como no había revisado se la sé quiero ver no eso esto acaba de pasar ahorita melvin lópez dice para paletas y para pupusas right now escuché pues escuché 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 150 dólares la bendición sigue llegando ella sí es marisa godoy le acaba de mandar para para que dijo para mi niño juan dice para las paletas de parte de elizabeth godoy si 40 dólares gracias elito de muchas peticiones melvin para ser y también muchas peticiones y gracias a la calle se pertenece en los medios de calle calle aseguramente no va a querer desgraciado después de esta marca no 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 no